Bienvenidos al podcast de InnoCabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, MailinYa, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. MailinYa.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. ¡Un saludo! Hoy hablamos con Ignacio Verges, diseñador y emprendedor, y Osman Salazar, neurocirujano y divulgador, ambos emprendiendo en Tu cerebro al desnudo donde enseñan cómo funciona el cerebro para potenciarlo día a día. Aspiran a que algún día la gente entrene y potencie su cerebro, al igual que ya lo hace con su cuerpo, porque el cerebro es la base de todo lo que somos. Osman e Ignacio son capaces de bajar a tierra estos conceptos y explicarlos de una forma amena, útil y divertida. Hablan de la salud mental, el equilibrio de la vida sana y la gestión del cambio, liderazgo o alto rendimiento, entre otras muchas cosas. Así que con ellos hablaremos de emprendimiento, de cerebros, de cómo potenciarlos, de mejorar nuestro día a día de salud, equilibrio y alto rendimiento, y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio y a tu día a día. Así que saludo ya a mis invitados de hoy. Hola Osman e Ignacio y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, encantados. Muchísimas gracias Alfonso por invitarnos. Muy bien, si os parece, brevemente, para las personas que nos conozcan, sí que os pediría que os pongáis un poquito en contexto, que nos contéis brevemente quién sois cada uno y cómo habéis llegado hasta aquí y luego ya empezamos y profundizamos en el tema del cerebro, que es muy interesante. A ver Ignacio, empieza tú. Venga, pues yo empiezo. Bueno, pues yo soy Ignacio Berges. Soy diseñador industrial, aunque he estado trabajando siempre de diseño web. Tengo un estudio de diseño. Llevo emprendiendo, pues, ocho años y en esa etapa conocí a Osman hace un año y medio o así. Lo entrevisté en mi podcast. A la gente le gustó mucho lo que contaba del cerebro. Vimos que había mucho interés. Nosotros nos caímos bien también y yo que siempre a nivel amateur he tenido esa curiosidad por potenciar mi cerebro para el emprendimiento y para la vida, pues me gustó mucho. Osman tenía un proyecto ahí en mente desde hace años para empezar a divulgar neurociencia. Me lo propuso y la verdad que no me pude resistir. Así que lanzamos tus cerebrales, ¿no? Pues, por mi parte, yo soy neurocirujano. Ejerzo en el Hospital Son Espaces en Palma de Mallorca. Soy guatemalteco. Hice la carrera de medicina allí en mi país y luego vine a España a hacer la especialidad de neurocirugía. La hice en el Clínico San Carlos de Madrid y posteriormente me vine a trabajar aquí. La idea de divulgar neurociencia la he tenido desde siempre, desde muy pequeño y no había encontrado la manera de poder hallar un canal y una vía para poderlo hacer. Al conocer a Ignacio a través de una entrevista y ver que él tenía todas las habilidades necesarias para poder aterrizar esos conceptos y llevarlos a la gente, pues decidimos colaborar juntos y un año después, aquí estamos. Muy bien, pues si te parece, cuéntanos brevemente qué es la neurociencia para que todos, digamos, partamos de una base por si hay personas que dicen ¿y eso qué es? Cuéntanos brevemente qué es. Básicamente las neurociencias, que es en plural, son aquellas disciplinas del saber humano que se encargan del estudio del cerebro y de las estructuras nerviosas en general, no solamente el cerebro. Todo lo que esto conlleva. Y desde el nivel más elemental, estamos hablando a nivel molecular, a nivel físico, químico más básico, hasta nivel más complejo, como a nivel de las sociedades. Por ejemplo, existe la neurociencia social, por ejemplo, existe la neurociencia clínica, existe la neurociencia tecnológica. Hay una serie de clasificación en cuanto a los niveles que cubre. Son más de 15 oficialmente descritas y siguen creciendo más. Básicamente es cómo funciona el sistema nervioso. El cerebro pertenece al sistema nervioso a distintos niveles y complejidad. Vale. Y la duda, a ver si se acaba aquí la entrevista o podemos seguir. ¿Se puede potenciar el cerebro o no? Por supuesto, por supuesto. No existiríamos si no fuese ese el caso. Menos mal, menos mal, que no terminamos tan pronto. Imagínate que dice, no, hasta luego. Vale, vale. Sí que me gustaría un poquito que nos pongáis en contexto también de cómo nace tu cerebro al desnudo. Que nos contéis un poquito, bueno, os habéis dicho que os habéis, un poquito, digamos, esa pequeña historia, pero ¿qué habéis hecho desde el principio hasta ahora? Esto, Ignacio, te lo cuenta mejor, que se le da mejor contar esa historia. Sí, bueno, pues en esa manera que nos conocimos Osman y yo, que hablábamos antes, Alfonso, de que nos conocimos online y hasta pasaron varios meses hasta que nos vimos en persona, ¿no? Así se montaron negocios hoy. Pues lo que empezó fue como un podcast porque sabíamos que lo primero que teníamos que hacer era crear una audiencia, pero ya teníamos claro que esto no iba a ser un podcast y ya, ¿no? Sino que queríamos montar un negocio en el que pudiéramos ayudar a la gente a potenciar su cerebro en las cosas cotidianas y el día a día porque al final nos dábamos cuenta de que Osman tiene un conocimiento que está en el mundo de las ciencias, pero para mucha gente es inaccesible porque yo mismo, por ejemplo, me leo un paper científico y no me entero de nada, ¿no? Entonces está muy desaprovechado para que gente de la calle como yo o mucha gente podamos entender todo eso y aprovecharnos. Entonces es lo que pretendemos nosotros, ¿no? explicar de manera fácil la neurociencia para que cualquier persona la pueda entender en su día a día y no solo entender, sino que vea la aplicabilidad. O sea, vea, ah, amigo, vale, o sea, que con esto hago esto. Y como te digo, empezó con un podcast en marzo del año pasado. De ahí empezamos a crear una audiencia, después salió una newsletter que ahora tenemos que se llama Cerebrina Diaria, que es una pequeña dosis de neurociencia cada día, que la idea es que la leas en un minuto y que te deje pensando todo el día sobre eso, ¿no? Y después lanzamos ya los primeros productos que hemos ido un poco testeando a ver cuál era la mejor manera de llevar nuestra metodología para que la gente aprendiera en su día a día. Empezamos por unas guías con unos productos de ticket bajo, la guía de la narrativa, la guía de la accionabilidad. Después empezamos con unas consultorías y ahí hemos tenido clientes de todo tipo que nos han hecho aprender mucho. Pues hemos tenido deportistas de alto rendimiento que están ahí en ese paso de llegar a la élite. Hemos tenido empresarios, hemos tenido gente que empezaba a emprender, hemos tenido funcionarios que tenían alguna cosa en su día a día que querían mejorar, ¿no? Tema de hábitos, tema de problemas, ¿no? Pues que tenemos. Y eso nos ha hecho aprender mucho, ir viendo un poco cómo podíamos ayudar y ahora con todo eso estamos preparando para pronto pues lo que creemos que va a ser la mejor manera de enseñar a la gente en su día a día cómo funciona su cerebro y que puedan aplicarlo. Ese ha sido un poco el recorrido de este año y un mes que llevamos. Vale, pues muy interesante. Sí que, bueno, hablaremos a lo largo de la entrevista un poco de todo eso, ¿no? De hábitos, de cómo potenciar el cerebro, pero quizá la pregunta inicial es si realmente conocemos cómo funciona el cerebro o quizá mejor dicho qué conocemos de cómo funciona el cerebro, ¿no? Sí, la verdad que el cerebro es el órgano más interesante, el que más curiosidad suscita y a medida que lo investigamos más nos damos cuenta por una parte de que vamos teniendo más conocimiento, vamos sabiendo más y por la otra que nuestra ignorancia también va aumentando. Esto es inherente a la ciencia en general. Es decir, hay que imaginar que el conocimiento en cualquier parte del saber humano a medida que es como un globo, a medida que aumenta el volumen de conocimiento, la superficie de la ignorancia, es decir, el borde del límite de lo que sabemos y lo que no sabemos también va aumentando. La relación superficie-volumen va aumentando y va aumentando exponencialmente, es decir, cada vez a mayor volumen hay mayor superficie y crece más la superficie que el volumen. En otras palabras, entre más sabemos del cerebro nos vamos dando cuenta que nos queda mucho más todavía por aprender. Es verdad que lo que sabemos nos permite saber que el cerebro es capaz de modificar su estructura y su función, que tenemos el poder de cambiar dentro de ciertos límites hasta cierto punto a voluntad dirigir esos procesos de neuroplasticidad, que así se llaman, que el cerebro es plástico, y por otra, que también tampoco hay que caer en la estafa ni en el bulo ni en la euforia de creer de que esto se puede hacer de la noche a la mañana o que se puede hacer sin ningún esfuerzo o sin seguir un proceso riguroso validado científicamente. Entonces, entre un espectro y otro, tu cerebro al desnudo está precisamente para cubrir esa brecha, en proveer de información herramientas técnicas y estrategias que vayan a funcionar de verdad por una parte y por la otra de no dar falsas esperanzas y de realmente prometer cosas que no son factibles con el nivel de evidencia actual que tenemos. Vale, vale. Una duda sobre ti, Osman, ¿qué hace un neurocirujano? O sea, quiero decir, ¿qué tipo de problemas puede solucionar? ¿Es cuando alguien sufre un accidente o no sé? Cuéntanos un poquito cómo es tu trabajo porque nunca he conocido ningún neurocirujano. Pues mira, desde Descartes se da la dualidad mente y cerebro, ¿no? Los especialistas que estudian la mente son los psicólogos que es una carrera en sí misma y los psiquiatras que son médicos con una especialidad en psiquiatría. La diferencia entre ellos, la más visible es que el psiquiatra puede prescribir medicación mientras que el psicólogo sus medidas se ciernen directamente a la terapia según la escuela a la que pertenezca. Y luego, la estructura la tratan distintos especialistas. Te diré de entrada tres, aunque son muchos. Están los neurólogos que son los especialistas clínicos médicos no quirúrgicos que tratan el cerebro y el sistema nervioso. Están los neurofisiólogos que ven cómo funciona a nivel sobre todo de los impulsos eléctricos que se transmiten y están los neurocirujanos, los que operamos el cerebro y todo su contenido y todas las sus cubiertas del sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que hace un neurocirujano? Operar el cerebro, el sistema nervioso y todas sus cubiertas. resolvemos problemas que están en el cerebro como bien decías un golpe en la cabeza que hay un sangrado por ejemplo. Resolvemos sangrados espontáneos del cerebro no traumáticos. Resolvemos problemas de la médula espinal que va a estar a lo largo de toda la columna vertebral y problemas de nervio periférico partes del sistema nervioso que se extienden por el resto del cuerpo. En otras palabras, no se queda solo en la cabeza lo que un neurocirujano hace. Vale. Una última pregunta y luego ya entramos al otro. A ver, yo mando un email y tengo tres faltas de ortografía y me pego todo el día diciendo ¿pero cómo he podido mandar eso? ¿Cómo no me he fijado en las faltas de ortografía? ¿Cómo se va un neurocirujano a casa después de haber hecho una operación? No sé, si ha salido bien, si no ha ido tan bien como esperabas. ¿Cómo se lidia con eso? La verdad que la mayoría de las veces afortunadamente los procedimientos salen bien. Sin embargo, de tanto en tanto debido a la complejidad de nuestra especialidad hay pacientes que no van bien y cuando no van bien sí hay que diferenciar entre tres aspectos concretos. El primero es el caso era lo suficientemente grave que a pesar de que yo he dado todo mi esfuerzo no he podido hacerlo más. Lo siguiente es realmente hice lo que tenía que hacer y tenía los medios disponibles para darle la mejor atención a ese paciente. Estos dos te vas jodido pero no tanto porque hasta cierto punto va más allá de lo que tú puedes ofrecer y el tercero es el peor he cometido un error que técnicamente no había que cometer soy humano he fallado y eso ha tenido consecuencias en la vida y la calidad de vida del paciente. En ese contexto te vas jodido pero jodido de verdad porque a diferencia de otras especialidades y de otras ramas del conocimiento en este caso los errores se pagan con vidas directamente o con una función que un paciente no pueda mover cierta parte del cuerpo que no pueda hablar que no pueda entender que no pueda levantarse nunca más de una cama. Las consecuencias son realmente dramáticas tanto a nivel humano como a nivel médico como a nivel social y también hay que decirlo a nivel económico entonces las consecuencias son graves. ¿Cómo nos vamos? La mayoría de las veces contentos de que hemos hecho las cosas bien y han salido bien. De vez en cuando las cosas no salen bien y allí la verdad que nos vamos jodidos a casa. Vale, vale. Bueno, conforme hablas se van abriendo aquí cosas Ya te lo he dicho Alfonso. Sí, ya me lo has dicho me cago en la mar me voy apuntando aquí cosas Vale, luego hablamos un poco también de toda esa parte sobre todo que nos viene muy bien a la gente que emprendemos y que lanzamos negocios y que muchas veces no nos salen las cosas como esperábamos no sé si hay alguna manera de superar ese tipo de problemas o no o lo dejamos para después. Bueno, no podemos responderla. directamente Sí, lo más importante es saber que uno tiene lo necesario para poder hacer lo que hace. Emprender requiere de una resiliencia es decir una capacidad de tolerancia de la adversidad muy grande porque lo más probable es que todo lo que hagas al inicio te salga mal es lo más probable ¿no? Estás en un entorno de incertidumbre intentando incidir en un mercado que no te conoce un mercado que tú no conoces y captar la atención el interés de la gente para que saque dinero de su bolsillo y te lo pague a ti y no a alguien más que conoce mejor el mercado que tú con lo cual es normal que al inicio sea frustrante la tolerancia a la frustración y la capacidad de autoconocimiento de saber que tengo esa capacidad para sobreponerme a esa adversidad continua y medrar en un ambiente así es fundamental para un empresario eso hay que tenerlo claro desde el inicio porque de lo contrario tu calidad de vida va a ser mala y económica también en el caso de la neurocirugía es más o menos lo mismo hay que saber que se tiene lo necesario para poder ejercer esta profesión no todos la pueden ejercer no porque requiera una gran capacidad de recursos cognitivos que también una gran capacidad de habilidad motora fina que también pero requiere sobre todo una disposición al sacrificio enorme y saber que la curva de aprendizaje en esta especialidad es muy larga es decir pasan muchos años hasta que se adquiere un nivel de competencia necesario para hacer bien las cosas y hay que saber que se tiene la tolerancia a la adversidad y sobre todo el hecho de saber que puedo dar todo lo que quiero dar durante un tiempo prolongado hasta ver los beneficios de todo ese esfuerzo en eso podría decirte que la empresa del negocio y de la neurocirugía se parecen vale vale perfecto sí que me gustaría tocar un poco el tema de los mitos del cerebro ese típico solo usamos el 10% de nuestro cerebro que supongo que no es cierto yo siempre lo he pensado pero ahora que tengo aquí a dos expertos en este tema sí que me gustaría y no sé si hay algún otro mito por ahí extendido que seguramente podáis comentar y que bueno si es un mito tenemos que se las puesto asman botando porque este tema le encanta además todo lo que hacemos es literalmente reventar mitos o sea tu cerebro el desnudo existe precisamente para eso y vamos a hacer un tiki-taka como lo hacemos en el podcast de hecho ahí tenemos un episodio específico de mitos cerebrales entonces lo pueden consultar por ejemplo en cualquier plataforma o en youtube mismo entonces el 10% el 10% de donde viene viene porque el filósofo william james que es el padre de la psicología filósofo estadounidense en una clase dijo es decir lo que sabemos que hace el cerebro después de estudiar pacientes que tienen una enfermedad nuestro nivel de conocimiento es del 10% y lo dijo de forma aproximada por un decir nos queda por descubrir el resto eso lo escuchó alguien lo dijo entre sus compañeros difundió esa información y a partir de ahí nació el mito solo utilizamos el 10% del cerebro o sea es algo es un seguro que es un seguro que es un exactamente exactamente o sea es un mito lo del 10% es un mito vale sí o sea yo a mí me extrañaba mucho que un órgano tan grande que consume tanta energía la evolución haya hecho que solamente aprovechemos un 10% es como si de una pierna solo la usas para reptar no sé exactamente de hecho lo que sí se ha demostrado por ejemplo el término inteligencia que yo lo detesto porque realmente es un término que no da cuenta real de lo que sucede dentro de un cerebro pero lo que se ha demostrado en personas que tienen capacidades cognitivas elevadas es que su cerebro es más eficiente literalmente entre más inteligente eres estás utilizando menor porcentaje de estructura y de energía de tu cerebro pero siempre está en órdenes de magnitud más del 10% decir qué porcentaje hace cada cerebro específico para cada tarea es como decir qué valor tienes tú de un 100% o de un 80% o sea es una etiqueta que no tiene sentido práctico y lo de hacer dos cosas a la vez que siempre se ha dicho no aquí hay dos cosas aquí hay dos cosas la primera es que la capacidad del ser humano de hacer simultáneamente dos cosas no existe ni en hombres ni en mujeres entonces aquí voy a abordar dos mitos el primero es que el cerebro procesa la información en paralelo es decir tenemos múltiples canales abiertos en los que procesamos distintos tipos de información un mismo canal se satura cuando se cuando se intenta meter dos procesos simultáneos en otras palabras el canal auditivo por ejemplo yo no puedo estar poniéndote atención a ti mientras hablas y luego escuchando algo más lo que voy es alternando en escucharte a ti y escuchar mi entorno eso se llama multitarea monocanal eso el cerebro humano no lo puede hacer lo que sí puede hacer es monotarea multicanal yo puedo estar hablando aquí contigo y viendo por ejemplo al infinito estoy utilizando mi canal visual para algo y mi canal auditivo para el otro y eso lo puedo hacer sin problema entonces lo que sí se puede hacer es esto que se llama monotarea multicanal ahora la diferencia de que las mujeres realmente pueden hacer dos cosas a la vez y los hombres no lo que realmente traduce es que en promedio el cerebro masculino concentra más su atención cuando está haciendo una monotarea monocanal en comparación con la mujer que tiene una capacidad de dispersar un poco más su atención pero la efectividad en hacer más de una actividad a la vez no es inservible en ambos tipos de cerebro es decir cuando se ha comprobado científicamente el multitasking realmente el cerebro tiene una capacidad limitada de procesamiento de información independientemente del sexo de la identidad de género o de qué persona sea la que dice que la tiene vale vale algún otro mito más Ignacio ayúdame un poco con esto alguno que se te ocurra por ahí yo me acuerdo que le pregunté y esto fue algo que también lo tiene mucho la gente que es lo de si nos pegan golpes en la cabeza lo típico que cuando entre amigos te pegas una colleja como que matas neuronas y te estás quedando tonto es verdad es verdad mi hijo juega al fútbol y le digo con lo que me cuesta que te metas los contenidos en la cabeza me cago en la mano no le des ni un cabezazo al balón claro aquí hay que diferenciar siempre le decía Ignacio lo que sucede en la vida normal en la vida cotidiana y lo que sucede en el entorno clínico por ejemplo un traumatismo cráneoencefálico grave que es una hostia en la cabeza con consecuencias graves hombre eso sí claro que te vuelve más tonto porque según donde caiga pueda realmente producir una ruptura del parénchima del tejido cerebral un hematoma etcétera eso sí claro lo segundo es traumatismo crónico repetido una encefalopatía traumática crónica como se conoce como el cerebro del boxeador o del pugilista si se te están dando hostias en el que el cerebro se está moviendo constantemente impactando contra el cráneo porque el cerebro flota en un líquido que se llama líquido cefalorraquidio y está constantemente impactando contra las paredes del cráneo de forma crónica llega a producir un déficit neurológico eso también ahora bien lo que sucede a nivel cotidiano en las bromas de una pequeña colleja o un pequeño golpe no suele tener un impacto significativo en las capacidades cognitivas de las personas a mediano o largo plazo vale o sea que desde aquí nos animas a dar collejas una colleja bien dada una colleja bien dada a lo mejor y salvas una vida a tiempo antes de que alguien haga balcóning por ejemplo y se rompa la crisma de verdad eso es eso es vale si que has mencionado antes también la parte de la plasticidad eso siempre nos han dicho siempre hemos oído que el cerebro pues tiene las neuronas contadas y que como casque alguna pues ya eso no se recupera tú has mencionado el tema de la plasticidad se oye mucho que el cerebro es plástico incluso que se puede recuperar cuéntanos un poquito sobre esa parte si es posible recuperar el cerebro si se puede entrenar si no para pues eso para recuperarte pues no sé por ejemplo de un golpe lo que decíamos antes claro aquí lo que normalmente se entiende por plasticidad cerebral es que me falta un cacho de cerebro para hablar así fácil y que luego me van a hacer nuevas neuronas y se va a regenerar ¿no? eso no sucede no es una planta no es un árbol no sale una rama nueva en el cerebro lo que sí sucede es que las funciones que cumple esa parte de cerebro faltante depende en donde se encuentre el resto de neuronas pueden reclutarse y suplir esa función dentro de ciertos límites no todas las funciones se pueden recuperar hay cierto tipo de funciones que se llaman elocuentes que se encuentran concentradas en un área concreta del cerebro que principalmente se procesa allí y el resto y el resto de neuronas no puede suplir esa información y entonces si tenemos una causa grave por ejemplo después de un ictus normalmente si es del lado izquierdo en el área de la emisión del lenguaje del habla o de comprenderlo independientemente de todas las neuronas que reclutes es muy probable que esa persona no vuelva a recuperar el habla por completo si tiene un infarto extendido de esa zona pero en otras áreas del cerebro que no son elocuentes la gran mayoría de funciones el resto del cerebro se reacomoda para cumplirlas eso es no aumenta el número total de neuronas en general sino que se suple su función ahora bien a medida que hemos ido estudiando cada vez más el cerebro nos damos cuenta de que si hay una capacidad de neurogénesis es decir de que las células del propio cerebro puedan generar neuronas nuevas y está limitado a ciertas zonas muy concretas como son las áreas del hipocampo que es el órgano que se encarga de la memoria entre otras cosas o justamente en el tejido que está por debajo de unas camaritas que se llaman ventrículos que se llaman la zona subventricular son dos de las zonas en las que si realmente al menos de forma limitada tenemos la reproducción de nuevas neuronas y se están haciendo estudios para ver si se puede estimular esto de otra manera de cara a recuperar pacientes que han tenido un ictus por ejemplo o un traumatismo gran encefálico grave vale vale sí que me gustaría que hablemos un poquito de la parte de potenciar las capacidades todos hemos visto esas películas donde yo que sé le cae un rayo a un tío y se vuelve súper no sé súper listo por decirte algo eso es ciencia ficción pero yo no sé si eso se puede llevar un poquito a la práctica pues yo que tengo hijos por ejemplo pues para que estudien para que sean más listos para que estudien más para que les entre mejor los contenidos para no sé ese tipo de cosas o en nuestro día a día como emprendedores pues para mejorar las capacidades de lo que hacemos de las cosas que podemos hacer es posible potenciar las capacidades y alguna pincelada que nos podáis dar mira aquí creo que has apuntado una cosa que también es un mito de todas las cosas que has dicho que se pueden mejorar que están en la plasticidad que son casi todas por ejemplo lo de la inteligencia que yo esto también se lo preguntaba a Osman al principio que todos queremos saber si podemos ser más inteligentes eso pero Osman te voy a explicar porque al final esto no es tan importante hay muchas otras cosas que son más importantes claro sobre todo por cómo se mide esto es decir la connotación que tiene la palabra inteligencia es hay unas personas que tienen más de esta característica que son superiores intrínsecamente a otras que no la tienen por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo hay dos cosas que la sociedad premia mucho que no tienen ningún mérito que son la belleza y la inteligencia es decir la belleza es cómo están ordenados tus genes y has nacido pues con unas características que el resto de las personas se ha puesto de acuerdo que se toma como bello o sea si eres guapo o guapa bien y si eres feo o fea te jodes con la inteligencia sucede más o menos lo mismo sobre todo la definición real de inteligencia que es la capacidad de procesar información y de adaptarse al medio entonces esa capacidad viene predeterminada genéticamente y no importa lo que hagas significativamente esa capacidad no cambia estadísticamente de forma significativa a lo largo de la vida ahora bien la inteligencia se divide en muchos tipos pero sobre todo es la inteligencia fluida que es la capacidad de poder procesar información muy rápido y la cristalizada que es el conocimiento experiencia y competencia que se adquiere la segunda es más estable y la primera se va deteriorando o va disminuyendo con la edad a medida de que en todo vamos procesando más lento la información ahora bien dentro de la capacidad genética que cada persona trae predeterminada para procesar la información el margen de explotar es enorme lo que sucede es que no se aprenden las habilidades las destrezas los conocimientos y las competencias necesarias para poder hacer que ese cerebro rinda al máximo la mayoría de personas vamos por el mundo con un cerebro subutilizado independientemente de que se nos haga un test de inteligencia y se nos catalogue como normales o como genios la mayor cantidad de las personas vamos sin poder explotar todo ese potencial cerebral que hay el margen que hay para mejorar esa función cerebral que cada uno ya trae es enorme no es que aumente nuestra inteligencia per se aumenta nuestra capacidad de aprender de memorizar y de lidiar con los problemas del día a día que para fines prácticos es mucho más importante y mucho más interesante que simplemente aumentar en una prueba de SI que no se traduce en nada práctico de hecho nosotros al hilo esto es que ¿por qué la mayoría de la gente va por ahí usando muy poca parte o sea muy poca porcentaje de lo que podría hacer con su cerebro? porque no saben que pueden que pueden cambiar cosas porque mucha gente piensa que lo que decía Osman yo no he sido así mis padres son de X manera me han educado así esta es mi genética y ya está y ya no puedo hacer nada más por eso siempre en tu cerebro decimos que la base de todo es el autoconocimiento porque es que primero tienes que saber dónde están los límites y dónde no están los límites para tú mismo poder explorarlos y después te daremos herramientas para que sepas cómo hacerlo pero es que la mayoría de la gente ni se lo plantea porque no lo sabe porque no sabe que puede por ejemplo cambiar una creencia o porque no sabe que puede cambiar un hábito o porque no sabe que puede cambiar muchísimas cosas vale vale bueno ya que es que os tendría aquí toda la tarde a ver has mencionado el tema de la edad y luego entramos en el tema de los hábitos vale has mencionado que conforme nos hacemos más viejos una parte de esa de nuestro cerebro digamos que se va deteriorando poco a poco no sé si se puede hacer o ralentizar más bien ese deterioro o es un deterioro que ocurre sí o sí independientemente de lo que hagamos o si hay estrategias que nos puedan ayudar yo creo que es importante una visión transaccional del cerebro como todo en la vida es decir a medida que envejecemos en teoría nos volvemos más sabios pero nos volvemos menos flexibles ágiles fuertes eso es algo que todos entendemos normalmente nadie le pediría a alguien de 70 años que vaya a competir a las olimpiadas a saltar una altura X pero la experiencia y el conocimiento que adquirió esa persona a lo largo de su vida tiene una utilidad importante lo mismo sucede con el concepto de capacidades cognitivas y de gestión del conocimiento y gestión cerebral lo que hacemos es intercambiar una red neuronal lo suficientemente rica nutrida por múltiples experiencias por haber aprendido mucho por haber entrenado mucho por haber optimizado ese cerebro al máximo durante mucho tiempo tiene una reserva cognitiva esa es la palabra enorme una red con múltiples nodos que aunque luego perdamos por enfermedad o vamos por el proceso de envejecimiento algunas de esas estaciones de esa red esa red va a seguir funcionando porque tiene una reserva enorme para cada proceso tiene 2, 3, 4, 5, 6 vías neuronales para poderla mantener lo que sucede es que no nos enseñan a entrenar a optimizar nuestro cerebro cuando hay que hacerlo que es desde siempre desde muy joven y sobre todo con la edad joven adulta para preparar esa reserva cognitiva para cuando venga el periodo inherente de envejecimiento lo que sí se ha demostrado es que un cerebro bien optimizado bien estimulado puede aunque vaya perdiendo un número de neuronas inherente a la edad sus capacidades cognitivas se mantienen íntegras porque esa red se mantiene en funcionamiento a pesar de la pérdida de ciertos elementos de esa red el concepto aquí es reserva cognitiva hay que tener una vida rica en cuanto a experiencias de distinto tipo hay que mantenerse aprendiendo constantemente hay que tener un estilo de vida saludable y muy muy importante hay que siempre mantener ese cerebro estimulado en el borde de sus capacidades siempre aprendiendo cosas nuevas y siempre motivado por mejorar eso durante practicado durante múltiples periodos de tiempo y durante muchos años da un cerebro con una reserva amplia que es en último término lo que nos protege contra el deterioro cognitivo vale vale me ha parecido muy interesante esto que has dicho porque yo sí que noto en personas mayores que llega un momento que pierden las ganas de hacer cosas nuevas ¿no? de ponerse en ese límite digamos en ese borde de sus capacidades e intentar aprender más allá quizás sea esa digamos la pescadilla que se muerde la cola ¿no? no tengo ganas de aprender esto mi cerebro se va apagando poco a poco tengo menos ganas de aprender mientras que si haces justo lo contrario ¿no? me pongo en el límite aprendo algo aunque bueno pues quizás no sea para mi día a día pero solo por la cuestión de tener el cerebro activo no sé si eso ayuda o no entramos justamente a la siguiente pregunta al siguiente tema que me habías mencionado los hábitos hay que establecer siempre me preguntan ¿cuál es el truco el secreto? palabras que odio ¿no? como truco secreto porque todos queremos la cultura de la inmediatez nos hace que sea muy atractivo algo que solo chasqueamos los dedos y que se remedia todo las conexiones cerebrales y nada en la vida funciona así lo que sí es que hay un principio fundamental la estrategia global ¿cuál es? tener muy claro cómo quiero que mi cerebro sea a un periodo de tiempo vista en el futuro y establecer los hábitos necesarios para que automatice esos procesos sin que yo tenga que estar invirtiendo energía en tomar la misma decisión una y otra vez los hábitos lo que hacen es automatizar los procesos entonces cuando un cerebro se entrena en automatizar la superación cognitiva la responsabilidad cognitiva y ir mejorando y aprendiendo nuevas cosas lo que se ha demostrado es que el sistema motivacional biológico que todos compartimos se mantiene estimulado constantemente y el producto de esto es que nos sentimos mejor nos sentimos bien y luego al ver que somos competentes en eso precisamente nos vamos aumentan nuestras probabilidades de tener éxito cuando nos vemos con más éxito nos sentimos mejor como nos sentimos mejor hacemos más cosas y es más probable que tengamos más éxito y entramos en un círculo virtuoso en último término lo que hay que hacer es establecer el hábito de la superación continua de la estimulación cerebral continua porque la edad ineludiblemente va a tener un impacto en esa motivación independientemente de lo que hagamos pero si hemos establecido los hábitos suficientes ya no tendremos que estar imponiéndonos a la inercia cognitiva porque ya la habremos entrenado lo suficiente para que juegue a nuestro favor y aquí añadiría yo también que creo que es un melón interesante pero alguna vez lo hemos hablado con Osman es el tema de mantener esa motivación cuando en el caso de cuando te vas haciendo mayor que para seguir hacia adelante y no decir bueno pues ya estoy jubilado ya tengo la vida hecha pues ya me planto y voy para abajo pues esa gente que mantiene esa motivación nosotros tenemos un curso que va de tu verdadera motivación al desnudo y también es muy interesante eso el cómo establecer un sistema de vida en el que tu verdadera motivación no vaya ligada a una edad o sea por ejemplo nosotros lo explicábamos en una cerebrina con el caso de Piqué los futbolistas por ejemplo es un ejemplo muy claro porque su carrera es muy corta y con treinta y pocos años se retiran y muchos lo gestionan muy mal hemos visto muchos casos de que mentalmente se van a la mierda y no saben convivir con eso claro si tu verdadera motivación en la vida es ser futbolista profesional y ya qué haces a partir de los treinta y pico o si tu verdadera motivación en la vida está ligada a tu trabajo y a los sesenta y cinco te van a obligar a jubilarte ostras es que después qué vas a hacer cómo te levantas por la mañana entonces es muy interesante también cómo estableces ese sistema de vida para tener una motivación que se pueda ir adaptando con las etapas de tu vida y que siempre la mantengas intacta y te mueva a hacer cosas dependiendo de dónde estás algo fundamental es entender que el cerebro funciona como una red de redes es decir hay relaciones no lineales en el cerebro en otras palabras no hay una sola causa para un efecto hay múltiples causas de un solo efecto y luego una causa puede tener múltiples efectos entonces no hay una relación uno a uno ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? en que el estilo de vida que elijamos vivir va a tener un impacto directo en nuestra motivación y a su vez lo motivado que estemos tendrá un impacto directo en nuestra vida en nuestra cantidad de vida cuánto vamos a vivir y en nuestra calidad de vida en último término podremos resumir qué es lo que ofrece el curso por ejemplo es explicar cómo tener una vida autotélica que quiere decir que el fin en sí mismo sea vivir esa vida el estilo de vida no un fin concreto no una actividad no una meta específica sino que el proceso de llegar a esas metas y que a su vez nos sintamos bien durante el proceso y saber que cada una de las etapas independientemente de que subjetivamente las tomemos como positivas o negativas cumplen un propósito biológico dentro de ese sistema motivacional en otras palabras el estar enfadado el estar triste todas las emociones de valencia negativa aquello que interpretamos como que no nos gusta tienen un propósito biológico y sabiendo esto podremos utilizarlas para que nuestro estilo de vida refuerce ese sistema biológico motivacional que todos tenemos y es fundamental para nuestra cantidad y nuestra calidad de vida porque ir por fuera desalineado de esa motivación nos predispone al deterioro cognitivo a inflamación enfermedades crónicas etcétera etcétera en último término a enfermar y a morir vale os tengo que pedir que nos deis algún consejo para motivarnos cuando estamos desmotivados cuando yo que sé pues habrá gente que trabaja en trabajos que no le gustan y tenga que ir todos los días y esté pensando en me quedan 30 años para jubilarme todo el tema de motivación por lo que me estáis diciendo y por mi propia experiencia yo creo que es fundamental para disfrutar día a día para conseguir las metas que te propones ¿cómo podemos hacer para estar motivados? creo que es fundamental tres pasos y muy sencillos más no fáciles lo primero es cambiar la narrativa es decir la historia que nosotros nos contamos de nosotros mismos condiciona la estructura y la función de nuestro cerebro lo que mencionabas joder me quedan este trabajo 30, 35 años vaya vida de mierda pues si eso te cuentas todos los días tienes que saber un dato importante el 90 al 95% de los pensamientos que tienes hoy son los pensamientos del día anterior en otras palabras si cada día tienes pensamientos de mierda tendrás una vida de mierda y tendrás un cerebro de mierda en cuanto a estructura y función no hay otra cosa entonces ese cambio de narrativa es fundamental es ver desde una perspectiva distinta y el cambio de narrativa se consigue a través de establecer un cambio en el sistema de creencias valores y actitudes y lo primero es es que yo creo que mi cerebro no cambia si cambia la ciencia lo ha demostrado el valor que tengas el valor moral que tengas del cambio es un valor positivo no importa por donde lo veas y la actitud que tengas ante la vida tendrás una actitud más propositiva más iniciativa eso es lo primero y lo segundo es que normalmente consideramos que motivación es sentirnos bien todo el tiempo y sentirnos felices alegres eufóricos pletóricos en un estado de valencia positiva eso es falso la motivación viene del latín motus que significa movimiento es lo que nos orienta a hacer algo si tú estás viviendo una narrativa negativa y siempre la motivación que tienes es a no hacer nada es una motivación estás utilizando tu sistema biológico motivacional para no hacer nada y para estar con una vida de mierda esos mismos mecanismos existen para moverte a otro sitio para moverte a otras posibilidades lo que tienes que saber es cómo hacerlo cómo gestionar eso cómo hacer que tu cerebro juegue a tu favor y no en tu contra porque el cerebro ya tiene unos sesgos cognitivos es decir unas tendencias biológicas naturales a hacer las cosas de determinada manera si vas en contra de tu cerebro vas a perder lo que hay que hacer es jugar a favor el cómo construir esos hábitos y esas herramientas y estas actividades que hagan que tu cerebro juegue a tu favor es precisamente lo que hacemos con nuestras herramientas y con nuestros cursos pero básicamente lo primero es cambiar la narrativa cambiar las creencias y lo tercero es hacer lo que hay que hacer para poder dirigirnos a ese cambio y dividirlo en pequeños trozos pequeños pasos lo suficientemente fáciles y accesibles a tu cerebro para que la fricción cognitiva que tengas sea la mínima posible y la resistencia que tengas al cambio sea menor eso se estudia y se practica por supuesto fácil no es recetas de cocina tampoco hay milagros menos pero sabiendo cómo hacerlo es posible y cada vez más probable y factible vale vale y el tema de eliminar malos hábitos no sé lo mismo si queremos conseguir hábitos buenos pues tendremos que hacer eso que nos estás contando pero si queremos eliminar hábitos malos ¿qué tendríamos que hacer? ¿también lo mismo o cómo qué consejo nos dais? pues mira con Ignacio siempre lo hablamos cuando hablamos de los hábitos el primer error que se tiene es considerar que hay que cambiar un hábito negativo para poner uno nuevo eso es perder el doble de energía el saber cómo funciona el cerebro te da estas cosas tú no cambias un hábito negativo tú implantas uno nuevo bueno y dejas que este nuevo bueno vaya desplazando cognitivamente al negativo al que quieres cambiar hasta que lo quite pero no pierdes energía en intentar cambiar es decir tú no pierdes energía en no fumar o sea es decir en dejar de fumar eso es poco menos que imposible es una adicción lo que haces es voy a establecer un estilo de vida saludable que es algo completamente diferente entonces antes de tocar el cigarro duerme bien come bien bebe agua practica deporte medita tómate las cosas con calma cuando todo eso suceda te darás cuenta que gran parte de las emociones que te meten en el estado de necesidad de fumar van disminuyendo porque has regulado otras cosas y luego como subproducto va disminuyendo la intensidad de esa necesidad luego sabes que si fumas cuando estás con tus amigos pues a lo mejor tienes que ver realmente me compensa el exponerme al riesgo a morir de todos los cánceres concebibles esta persona a lo mejor y tengo que conseguir nuevos amigos porque realmente esto va directa atenta directamente contra mi vida y contra mi salud entonces en otras palabras más que cambiar un hábito negativo hay que instruir un hábito nuevo ese es el ese es el santo grial de cambiar malos hábitos que no hay que cambiarlos en absoluto hay que dejarlos morir de inanición cognitiva al invertir los recursos cognitivos en la implantación de un hábito nuevo que es mucho más fácil es más sencillo que cambiar algo que ya está torcido esto se lo explicábamos que es muy interesante porque se lo explicábamos a un cliente que tenemos tenista que es como si llevas toda tu vida cavando un surco porque ese es un hábito que lo has ido repasando día y día y día ese surco cada vez es más profundo más profundo más profundo y de repente un día te das la vuelta y dices ostras este surco que tiene una profundidad de la leche ahora lo quiero borrar joder pues si te tienes que poner a echar otra vez tierra y tierra y tierra para volver a borrar ese surco te vas a pegar la leche es mucho mejor crear un surco nuevo de cero y llegar a un momento en el que tu cerebro ya por inercia cogerá ese nuevo en vez del viejo y el viejo ahí estará o sea el viejo ya habrá desaparecido por sí solo porque tu cerebro irá al nuevo pero es mucho más fácil eso ya que hablamos de hábitos y hemos hablado de mitos el mito de repite 21 días lo mismo y tu cerebro ya tal ya lo va a hacer automático eso es cierto o no es cierto aquí en cuanto el término temporal según lo que se estudia en la literatura puede variar desde 21 días lo que dices 3 semanas hasta 180 días imagínate el cerebro cambia de dos maneras la primera es que algo sea intensamente a nivel emocional sea muy intenso eso deja una cicatriz literalmente en el cerebro normalmente interviene el sistema emocional normalmente la amígdala tanto para bien como para mal algo con una valencia positiva o negativa extrema puede cambiar un hábito y cambiar la experiencia y cambiarle la vida a alguien son esas personas que ante infartarse o ante el verde que se van a morir luego cambian sus hábitos y dices pero joder que cambio de 180 grados ha dicho esta persona es porque evidentemente ha sido un estímulo emocional muy intenso y la otra es repetirlo el número suficiente de veces para que cada cerebro según sus características haya modificado su estructura y su función entonces lo que sí se ha demostrado es que como el rango es tan amplio desde 21 a 180 días el medio el medio que son de 80 a 100 días la literatura científica dice que más del 50% de las personas luego de un programa de 12 semanas 3 meses más del 50% de la gente ha demostrado una evidencia objetiva científicamente comprobable en la estructura y la función y siguiendo ese dato estadístico es que todo lo que nosotros hacemos y recomendamos tiene esa duración de 3 meses no quiere decir que el 100% de las personas va a necesitar 3 meses no de los que cada uno que siga nuestros consejos o nuestro curso el 50% habrá cambiado su estructura y su función entonces así es como funciona hay que entender que cada cerebro es único que el nivel de implicación y el nivel de capacidad que tenga cada persona es único y por eso la ciencia lo que hace es promediar lo que sucede en múltiples personas para ofertar el mejor nivel de evidencia para la mayor cantidad de personas vale y en cuanto a nivel de aprender yo tengo la sensación de que mi cerebro es finito entonces es como un cubo si yo meto más agua dentro hay otra agua que tiene que salir o sea si yo aprendo algo nuevo a mí me da la sensación de que hay otras cosas por ahí que se me están olvidando eso es así o no es así por supuesto por supuesto de hecho la energía a nivel físico o sea al nivel más elemental de la física lo que se pierde de energía es cuando se borra la información o sea cuando tú vas a utilizar un ordenador no es cuando haces el cálculo que es el problema es cuando borra cada vez que tú le das 5 más 2 igual 7 y luego introduces una nueva operación el borrar la anterior es lo que calienta la el ordenador y eso eso se llama así porque hay un efecto físico que se encarga de esto y esto aplica a todos los sistemas de información sean ordenadores o sean cerebros por lo tanto la explicación sencilla para que todos nos entendamos cada vez que tú metes algo nuevo tienes que borrar lo anterior si y solo si pertenece al mismo orden natural en otras palabras si tú estás aprendiendo inglés no se te va a olvidar cómo andar en bicicleta no tiene sentido porque no pertenecen al mismo orden ahora bien si tú estás aprendiendo inglés a lo mejor se te olvida el alemán lo que también ha demostrado que dos idiomas que se aprenden en conjunto aprovechan esa misma estimulación esas mismas carreteras neuronales para poder aprender ambos hará que sea que tarde más tiempo en sedimentar la competencia inicial pero una vez adquirida esa competencia hacen sinergia entre ellas y luego es más probable que hables los dos idiomas fluidamente si logras tolerar la inconformidad de ser incompetente en los dos durante ese periodo inicial y como no nos gusta sentirnos tontos por eso no lo hacemos pero los niños que hablan idiomas nativos más que son políglotas que por definición hablan más de tres idiomas y ha demostrado que tardan más en hablar parecen niños que están retardados retardados sí pero retrasados no se tardan más en demostrar la competencia en el idioma pero luego el niño que solo habla uno habla antes pero solo habla uno este niño cuando empieza a hablar los va a hablar bien y va a hablar tres y los tres van a ser nativos con lo cual se tiene ya hay una infraestructura para hacerlo en otras palabras lo que hay que saber es cómo aprende el cerebro para poder utilizar ese conocimiento para poder aprender de una manera más efectiva y más eficaz y olvidar es indispensable nuestra cantidad y calidad de vida depende de ello es una función biológica de supervivencia sí lo que pasa que da pena que se te olviden cosas que has tardado tanto y tanto esfuerzo y según qué cosas hay cosas que preferiríamos olvidar sí es verdad es verdad ya que hemos tocado el tema de los niños bueno no sé si lo he sacado yo intencionadamente o lo habéis mencionado vosotros yo tengo tres entonces es algo que me toca de cerca algún consejo para padres para que nuestros hijos bueno pues vayan mejor en el colegio rindan más encuentren motivación a la hora de de estudiar de aprender de ese tipo de cosas que se hacen en el colegio y que es muy difícil hoy en día y yo creo que hoy en día es más difícil todavía motivarles para que vean que bueno que es importante aprender yo creo que son tres cosas fundamentales tres ideas tres principios que hay que tener muy claros lo primero es que no estar en ninguno de los dos extremos es decir no dejar al niño que bueno que no importa ya aprenderá solo eso eso no va a funcionar y lo siguiente es que no te flipes y no quieras que tu hijo sea el jefe de la exploración a Marte entonces no hay que fliparse ni en lo uno ni en lo otro hay que ser consciente de cómo funciona un cerebro que el cerebro de los niños aprende de forma natural y dentro de esos márgenes hay que mantener la tranquilidad lo primero es mantener la tranquilidad todo padre se vuelve loco y quiere que sus hijos sean G.I. Joe o que sean Elon Musk todos y eso no va así lo segundo es que la motivación de estas generaciones no son las mismas que las tuyas el considerar de que lo que tú has aprendido a lo largo de tu vida va a capacitar a ese niño para que luego encuentre un trabajo y una forma de ganarse la vida en el futuro es completamente errónea eso estaba muy bien en el medio evo donde podían pasar hasta 50 generaciones y no pasaba nada todo se quedaba igual pero actualmente cada generación ha tenido que enfrentarse a retos completamente distintos que la generación precedente o sea darle la receta de cocina de lo que funcionó en tu generación es literalmente escribir en las conexiones cerebrales de tu hijo el fracaso para la generación siguiente porque tú no sabes qué es lo que se va a necesitar en la siguiente generación ese es el segundo y el tercero ¿qué es lo que hay que hacer entonces? dos cosas lo primero es enseñarle a pensar por sí mismo que sea lo suficientemente crítico y crítica para que pueda construir una base de conocimiento habilidad y competencia por sí mismo enseñarle a pensar no a memorizar y no que siga ninguna ruta sino que pueda tomar perspectiva y enseñarle a pensar eso es lo fundamental y lo segundo es que aprenda a vivir un estilo de vida que mantenga su motivación intrínseca no es que haga lo que quiera no 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 confundir eso que haga lo que se le dé bien tampoco es que tenga la capacidad de que ha pensado por sí mismo que luego pueda aplicar ese conocimiento para montárselo de tal manera en el que lo que elija para vivir se mantenga contento motivado que le dé bienestar y que aumente las probabilidades de éxito en la vida básicamente esas serían las tres cosas sí sí vamos yo creo que es muy interesante no sé si a ti Ignacio te ha pasado pero yo por ejemplo estudié ingeniería industrial y no tiene nada que ver lo que hago ahora con lo que con lo que estudié y de hecho estoy mucho más feliz ahora que cuando era ingeniero igual yo también estoy de ingeniería y a ver dónde estamos o sea que sí sí y esto también yo añadiría y no es por echarnos otra vez flores al proyecto pero es verdad que lo hagan como sea pero que en las escuelas no se hace y se debería hacer es que les enseñen a usar su cerebro o sea que les enseñen cómo funciona que tengan el conocimiento y las herramientas para que a lo largo de su vida ellos mismos conozcan tanto su cerebro que sepan tocar la tecla adecuada ante problemas o ante cosas que quieren potenciar y yo es algo que si pudiera si ahora lo supiera obviamente de niño pues no lo sabes pero vamos si hubiera invertido en conocer mi cerebro desde mucho antes sin duda me iría mejor sí sobre todo que es muy interesante el tema de la motivación y pensar por sí mismos porque efectivamente lo que que ahí también abrimos otro melón interesante que es el tema de la educación si un poco lo que comentaba Osman que ahora mismo les estamos educando para algo y para profesiones que seguramente cuando ellos salgan y sean profesionales ya estarán obsoletas muchas de ellas ¿no? exacto entonces también si la educación que les estamos dando ahora realmente les va a ser útil dentro de 10 años por ejemplo aquí son tres cosas de la educación la primera es que en todo el mundo pero principalmente en España es una educación ideologizada es decir aquí se cambia el currículum nacional base cada sintón ni son sin ninguna evidencia científica ni filosófica ni práctica de ningún tipo sino completamente ideológica y eso a nivel macro ocasiona problemas lo segundo es que los niños no aprenden cómo funciona su cerebro porque los profesores tampoco lo saben siempre que me dicen tenemos que invertir en las nuevas generaciones digo no tenemos que invertir en la generación de ahora porque la generación de ahora es la que le va a enseñar a las nuevas generaciones las nuevas generaciones no lo van a aprender por osmosis es decir no es como no es exposición solar no sales tú a aprender cómo funciona el cerebro con simplemente meterte en YouTube y a ver cómo salen las cosas esa es la segunda cosa y la tercera es que educar viene de latín educare que significa extraer que significa sacar no meter entonces venimos bajo la concepción de que vamos a formar aquí a gente que funcione bien en un modelo industrial en un modelo en el que vamos a uniformizar todo lo que la gente sabe para que luego sea competente en los trabajos que nosotros estamos creando para ellos esclavos creando esclavos a nivel macro en general y no me refiero a esclavos solo desde el punto de vista económico y práctico sobre todo desde el punto de vista ideológico y del pensamiento gente que no sabe pensar por sí mismo y siga y sean muy fáciles de gobernar y de regir y de llevar para que se mantenga el contrato social establecido con esos principios desafortunadamente los principios han cambiado la realidad es completamente otra entonces la educación debería de ir en general más orientada en primer lugar que esté desideologizada y que vaya más a la cuestión práctica y adquirir las competencias necesarias que se necesitan para entrar en el mercado el mercado ha cambiado segundo que realmente esta generación de transición de educadores tengan en consideración la importancia que tiene el conocimiento del cerebro para enseñar y tercero y fundamental volvemos a lo que me preguntabas como padre enseñarles a pensar por sí mismos y a establecerse objetivos y estilos de vida que eso les va a dar más herramientas que aprender un conocimiento específico concreto vale vale sí que me gustaría hablar de otro punto que es la creatividad a mí sí que me gustaría conocer un poco vuestra opinión que conocéis muchísimo más que yo cómo funciona el cerebro desde luego para saber un poco cómo funciona la creatividad a ver si me podéis dar alguna pincelada que nos ayude pues a primero a entender cómo funciona y luego a potenciar esa digamos habilidad pues a ver por un poco por alusiones que soy diseñador y siempre he trabajado en esa parte siempre me encuentro con que el primer paso de nuevo ya lo hemos hablado pero es una creencia limitante yo tengo una hermana por ejemplo que es abogada y ella piensa que como viene de las letras y tal siempre me ha dicho que es que ella no es creativa y mientras siga contándose esa historia y diciéndose eso la verdad es que no lo será porque lo que está haciendo es que como se cree que no la puede entrenar no la está entrenando con lo cual no la tiene esto es algo que hemos hablado con Osmar muchas veces los niños nacen todos creativos todos tienen creatividad todos tienen capacidad de imaginar de no ponerse límites etcétera lo que pasa es que conforme vamos teniendo experiencia de vida el cerebro nos va poniendo más limitaciones porque te va diciendo pues esto no lo vas a poder hacer esto sí la experiencia tiene cosas buenas pero también te va poniendo límites que para muchas cosas están bien pero a veces nuestra capacidad de crear si no hacemos el ejercicio el entrenamiento de mantenerla y de seguir entrenándola la podemos ir perdiendo pero eso no quiere decir que no la podamos recuperar o que no podamos cualquier persona ser creativos yo siempre lo digo cuando empecé la carrera era muchísimo menos creativo que ahora lo que pasa es que lo que yo he hecho toda mi vida es practicar consciente o inconscientemente la creatividad es estar haciendo constantemente ejercicios de crear algo nuevo de fallar de acertar exponerme leer practicar y una de las cosas que en la creatividad es indispensable también porque al final crear algo nuevo siempre parte de conectar ideas existentes que ya tienes es la calidad de las ideas que metes en el cerebro o sea por ejemplo yo que me dedico al diseño pues tengo que estar constantemente metiendo buena información o lo que yo considero que es una información dentro de mi cultura visual o de diseño buena para que luego lo que salga de ahí sea también bueno entonces mete cosas buenas entrena todos los días para crear algo nuevo aunque sea una tontería o sea puede ser un hobby pero eso te va a hacer constantemente estar entrenando puede ser pintar cuadros aunque no los vayas a vender no tiene por qué tener ningún fin pero entrena tu creatividad y la tendrás pero lo primero es que sepas que que todos podemos ser creativos porque si no es muy difícil vale aquí hay una cosa bueno dos una es no sé si bueno entiendo que sí vamos por mi experiencia hay dos cosas que me pasan que es cuando leo cosas que no tienen nada igual tengo un problema o una cosa que estoy pensando algo que quiero mejorar cuando te sales un poco de eso y lees cosas que no tienen nada que ver es como que es más fácil que se te ocurran ideas no sé si eso es así o no y luego el tema de que se te ocurran ideas yo a mí por ejemplo cuando estoy andando en bici me pasa lo típico joder se me ocurrió en la ducha que no sé si es real o no o es algo que es otro mito pero sí que es verdad que muchas veces a mí por lo menos en la bici en concreto me pasa que voy andando en bici y joder un problema que tenía y se me ocurre algo claro ambos habéis dicho tanto Ignacio como tú Alfonso lo que sucede lo que pasa en nuestra mente y en nuestra experiencia y lo que recordamos luego lo que ahora voy a comentar es lo que pasa dentro del cerebro la explicación neurocientífica de lo que sucede en ambos contextos empiezo contigo Alfonso lo que hay que entender para ser creativo es de que el cerebro es creativo por naturaleza eso es lo que nos ha hecho la especie dominante del planeta la capacidad de crear literalmente de crear cosas nuevas entonces ¿cómo funciona esto? hay múltiples fases pero las voy a sintetizar en dos está la fase de intensidad en la que hay que formar hay que nutrir esa creatividad no se pueden combinar ideas que no se tienen en un primer lugar y ahí es donde entran distintas redes cognitivas que así se llaman nuestro cerebro está organizado por redes pero su nombre es la red atencional es poner atención a aquello que nos gusta o aquello que queremos y luego la red de control ejecutivo que la hace que estemos allí estableciendo objetivos y que nos ordenemos y que adquiramos toda esa información en un primer lugar luego igual de importante es descansar reposar relajarnos y entra en funcionamiento una que se llama la red de funcionamiento por defecto que lo que hace es conectar esas ideas esos conceptos que anteriormente hemos grabado para producirlos mezclarlos y sacar de ahí algo nuevo la primera fase de la creatividad es la combinatoriedad la capacidad de mezclar hay cinco fases distintas a nivel cognitivo digo esta que es la más sencilla por lo tanto cuando retiras tu atención tu esfuerzo cognitivo y lo inviertes en otro y te relajas entra en funcionamiento esta red que sigue procesando esa información sin que tú te des cuenta y son los momentos ajá los eureka moments lo que tú dices y en la ducha y por qué en la ducha la ducha tiene una explicación añadida de que normalmente independientemente de la temperatura lo primero es que quitas tu atención y lo segundo ya sea la temperatura caliente del agua o la temperatura fría producen un cambio cognitivo que lo que hace es que sea más probable que el funcionamiento de esta red se produzca o cuando estás haciendo ejercicio independientemente cual sea este normalmente son actividades al aire libre cuando vas caminando cuando estás corriendo o cuando estás en la bici que tienes literalmente utilizas otras áreas distintas de tu cuerpo y de tu cerebro y surge una idea eso que tú mencionas no es ningún mito en absoluto sino que es el funcionamiento normal del cerebro humano si lo supiésemos pudiéramos estructurar un protocolo específico de cómo aumentar las probabilidades de producir ideas más creativas sabiendo que hay fases cognitivas de la creatividad y procesos cognitivos específicos que subyacen a cada una de esas fases y entonces establecerías una vida acorde a ese funcionamiento cerebral y dejaría de ser aquí algo esotérico o mágico y se convierte en algo estructurado y sistematizado ¿y eso es posible o no? por supuesto claro de hecho de forma ya sea científica o empírica la mayoría de grandes artistas han encontrado un modelo una forma de poder tunear estas fases cognitivas a su estilo de vida personal cuando tú un gran creativo Picasso Picasso encontró una manera de poder alinear el funcionamiento de su cerebro para poder pasar por estas fases de cognitivas y luego producir lo que ha producido todos lo podemos hacer siempre y cuando lo sepamos por una parte que esto te ahorra el ensayo y error o investigar e invertir suficiente tiempo y energía en ir ensayando y probando distintas cosas hasta que encuentres las que funcionan para ti hombre si lo sabes ya te ahorras un camino y por ejemplo tú Alfonso has encontrado algo parecido tú ya por ejemplo ya sabes que en la bicicleta es algo que te funciona el problema pero tú vas a encontrar tu método el problema es cuando alguien piensa quiero crear algo nuevo y me siento en la mesa y no paro de trabajar hasta que lo consiga pues claro con lo que acaba de decir Osman ya sabes que vas a fallar porque vas a necesitar tus periodos de descanso que algunos los tomará dando un paseo y ahí se le conectarán las ideas otros serán bici como tú otros serán la ducha pero si sabes ese proceso cómo funciona intercala esos momentos de cada fase para fomentar la creatividad no te esfuerces porque no funciona y lo fundamental para ser creativo es decir no copies lo que otro hace específicamente transfiere copia los principios fundamentales eso eso es eso es capital para ser más creativo cuando tú te fijas en un diseño ya sea visual auditivo o las palabras lo que fuese no copies literalmente lo que ves sino que entiende el proceso subyacente que da al origen a la esencia a la base de eso que estás viendo y entiende que si aplicas ese mismo principio tú vas a generar un producto de calidad similar pero por tu propia cuenta esa es si hay un secreto para la fase 1 y 2 de la creatividad es copiar principios no copiar cosas concretas que de hecho lo que dice Osmar caemos casi todos en ese error a todos nos gusta el método de Steve Jobs para ser más creativo pues la gente coge se lo lee y lo intenta copiar al pie de la letra si Steve Jobs se hacía un zumo de naranja a las 3 y cuarto la gente se lo hace todos con jerseys de cuello vuelto hasta aquí negros y venga porque es eso la clave exactamente una última pregunta bueno una espero yo tengo un amigo que cuando estudiábamos ingeniería los dos él se grababa audios y se los ponía mientras dormía a mí me parecía una gilipollez aquello pero no sé si tiene algo de cierto o no no ahora bien el periodo sí, categórico no pero qué pasa entonces porque la gente cuando deja de hacerlo entonces deja de aprender y aquí hablamos tres conceptos el primero el efecto placebo el efecto placebo es tú induces un estado modificado de la conciencia en la que piensas y quieres que algo funcione y activas este sistema motivacional y entonces tu cerebro luego hace gran parte de lo que tú pretendes no todo pero gran parte entonces como ves resultados sigues confiando en seguir haciendo la misma conducta y por eso es que salen los rituales y por eso es que salen todo este tipo de conductas estereotipadas de la gente que no tiene ningún sentido pero como le ha funcionado en el pasado piensa que es la conducta la que produce el cambio y no es la creencia de que va a funcionar lo que produce el cambio eso es lo primero eso se llama efecto placebo lo segundo que el sueño si es importante pero no es porque esté adquiriendo nueva información cuando se está durmiendo sino que es algo mucho más importante toda la información que ha recibido a lo largo del día durante la fase no REM del sueño que se divide en dos fases y múltiples ciclos y periodos está estableciendo esas conexiones literalmente las proteínas las conexiones cerebrales no es un término mágico es que hay proteínas literalmente haciendo que dos neuronas se conecten mediante sinapsis y que ahí hayan receptores para neurotransmisores y que haga que la electricidad y la bioquímica cerebral funcione más y mejor de forma más eficiente eficaz y efectiva está sucediendo un fenómeno físico químico y biológico mientras duermes que es igual de importante ahora bien lo que tú estás escuchando el cerebro está pasando de ello absolutamente no tiene ningún impacto de ningún tipo lo que sí es que está procesando todo aquello que ya aprendiste antes y lo está sedimentando de ahí la importancia de ir a un examen bien dormido cosa que casi nadie hace si se supiera un hábito adecuado de estudio el estudiar durante muchas horas con días de antelación o semanas de antelación y dormir bien todos esos días hará que bordes el examen con la sensación subjetiva de ningún esfuerzo porque has sabido cómo funciona tu cerebro y te has preparado para ello que es lo que hacemos todos y todos es todos yo tengo que dar una presentación al día siguiente me la estoy empollando el día previo con todo y lo que sé del cerebro sucumbo igual que todos los demás vale vale sí que ya para ir terminando sí que me gustaría que nos habléis un poquito del podcast que tenéis el que habéis lanzado pues un poco al hilo de este proyecto qué cosas contáis qué cosas explicáis por si la gente quiere profundizar un poco más en estos temas que supongo que con esta entrevista se habrán quedado con las ganas como yo esto es Ignacio Ignacio es el director de orquesta de esta parte bueno mira te diría todos los temas que hemos tocado aquí puntualmente que hemos ido tocando muchos si van a tu cerebro al desnudo lo buscan en cualquier plataforma de podcasting incluida YouTube también si nos quieren ver las caretas va a haber un podcast que habla en profundidad de ese tema tocamos cosas específicas del día a día porque nosotros trabajamos en la neurociencia del día a día que te hagan que cuando tú acabas el podcast puedas decir ostras esto lo aplico hoy no mañana ni pasado esto lo aplico hoy porque es una cosa cotidiana que me va a pasar hoy siempre desde el punto de vista de gente que quiere potenciar el cerebro no tanto desde el punto de vista de gente que pueda tener problemas más graves que para eso hay otros especialistas ya te digo contenidos como estos últimos episodios la libertad y el cerebro el concepto de la libertad como puedes trabajar tu cerebro para sentirte más libre o que es eso el tema de los mitos cerebrales tenemos un podcast entero el tema de la multidisciplinaridad lo hemos tocado ahora recientemente también temas de hábitos tenemos un podcast temas de creencias tenemos un podcast de todo y después lo que sí que invitamos a todo el mundo que entre para conocer un poco nuestro universo esa cerebrina que te decíamos que hemos llamado así esa píldora de neurociencia diaria que te enviamos por correo cada día si te suscribes en tu cerebrales y ahí tocamos ya te digo son cerebrinas de 200-300 palabras que las lees en uno o dos minutos máximo pero siempre tratamos de contártelo de la manera que sabemos nosotros cómo funciona el cerebro para que lo aprendas mejor que es una historia del día a día que te haga entender las cosas y interiorizarlas mucho más y después su explicación neurocientífica y después algo que te haga poder pasar a la acción y ahí es donde también ofrecemos pues todas las cosas que tiene el proyecto nuestros productos nuestros servicios y todo lo que venga lo vamos informando ahí a esa lista de suscriptores que esto también lo hacemos lo hacemos diario porque inconscientemente la gente al final va cogiendo ese hábito ese hábito de tomar conciencia de que ostras que tengo un cerebro ahí que a veces se nos olvida y que puedo potenciarlo entonces también es una manera de a la gente ir empoderándola aunque se le va metiendo en la cabeza ostras que puedo potenciar mi cerebro ostras que puedo que puedo y que todos los días vaya haciendo algo que le lleve un poco a ese camino que nosotros hemos definido el camino a tu cerebro un cerebro injodible que es un ideal que un cerebro injodible sería ese cerebro perfectamente autogestionado que nadie lo va a alcanzar porque es un ideal como todo ideal pero que cuantas más cosas hagas y más te acerques a él mejor va a ser tu vida vas a tener más bienestar y vas a tener más éxito entonces todo pasa por el cerebro vale vale pues perfecto y ahora sí que ya para acabar algo que pregunto a todas las personas que visitan el podcast es que nos recomendéis algún contenido interesante y más hoy os tengo que pedir algo relacionado con el cerebro otras veces solo dejarlo más libre el contenido pero hoy no puede ser hoy tiene que ser algo de cerebros y de este tipo de cosas evidentemente hay múltiples niveles a los cuales recomendar voy a empezar con lo más sencillo mira en Netflix hay un documental que se llama la mente explicada the mind explain que sería una forma muy fácil sencilla y accesible de empezar a introducirse a esto de cómo funciona la mente y cómo funciona el cerebro y que es realmente sencilla fácil accesible desde el punto de vista de la literatura aquí sí yo recomiendo que en lugar de divulgación barata no barata en el sentido de mala calidad sino que barata en el sentido de simplificar a tal punto en el que se pierde la solidez científica recomiendo hacer un esfuerzo cognitivo un poquito más allá a ese respecto por ejemplo hay un autor que es la base de todo esto que se llama Antonio Damasio y un buen libro para empezar se llama el error de Descartes en el que básicamente es la base del dualismo de pensar que la mente y el cerebro son dos cosas completamente distintas cuando realmente la mente es lo que el cerebro hace vale vale perfecto no sé si alguna otra más recomendación Ignacio no no con esas que ya tenemos tajo te da Osman más quiere decir que a Osman si le dejas aquí no para sí sí es decir por ejemplo desde el punto de vista si quieres una introducción incluso un poco más light las películas por ejemplo una película que trata muy bien de forma artística y todo lo que tú quieras temas del cerebro por ejemplo la de origen de Christopher Nolan Inception que es una película que acerca de cómo funcionan los sueños y justamente de ese dilema filosófico neurológico psicológico de la realidad la ficción y el sueño tenemos serie película y libro pues ya pues ya está y podcast el vuestro y nuestro podcast tu cerebro por supuesto eso es aprovechando ya para las personas que quieran saber más de vosotros que quieran escuchar el podcast donde os pueden encontrar pues lo dicho lo primero tu cerebro alenudo.com ahí ya van a desbloquear todo lo que tenemos nos van a conocer si no te gusta te podrás dar de baja siempre que quieras que la cerebrina es gratuita y ahí también te enteras del podcast de los productos servicios todo pero luego si quieres buscar el podcast buscas tu cerebro al desnudo si lo buscas en google te empiezan a salir ahí plataformas si vas a tu plataforma de podcasting la que tú uses estamos en todas y como digo incluido youtube si quieres vernos también cara a cara vale vale pues perfecto vamos yo solo me queda daros las gracias por este rato por haber compartido tantas cosas por bueno a mí me habéis hecho disfrutar un montón hablando de este tema que para mí es totalmente nuevo y que como supongo que a muchísima otra gente le interesa pero que nunca hemos llegado a meternos en profundidad así que muchísimas gracias por este rato muchas gracias a ti por la invitación y encantados de colaborar muchas gracias Alfonso ha sido un placer muy bien pues también muchas gracias a todas las personas que habéis llegado hasta aquí espero que os haya gustado que os anime a profundizar un poquito en todo el tema del cerebro de cómo funciona y cómo potenciarlo y como siempre nos vemos en el siguiente episodio un saludo muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico también agradezco mucho si me dejas una valoración positiva porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas recuerda que en InnoCabi.com tienes más información contenidos cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio un saludo si quieres avanzar con tu startup empresa o proyecto emprendedor en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo www.innokabi.com InnoCabi InnoCabi InnoCabi